Es distinta a las demás Sin excusas para amar Se entrega rompiendo esquemas En un instante todo lo da Tan difícil de explicar No la puedes encontrar Aparece de la nada Y te enredas Con su magia Es el vacío que no puedo llenar Esa palabra que me falta al hablar Es una duda que sigue latente Y por las noches confunde a mi mente Es la caricia que me hace vibrar Es la mirada que no usa disfraz Es un secreto, es una salida Es el aliento que impulsa mi vida Es mucho más Y me pregunto ¿Cuándo volverás? Es como el amanecer Cuando el sol empieza a arder Aparece de la nada Y te enredas Y te enredas Con su magia Es el vacío que no puedo llenar Esa palabra que me falta al hablar Es una duda que sigue latente Y por las noches confunde a mi mente Es la caricia que me hace vibrar Es la mirada que no usa disfraz Es un secreto, es una salida Es el aliento que impulsa mi vida Es mucho más Es el vacío que no puedo llenar Esa palabra que me falta al hablar Es mucho más Es un sentimiento que llevo adentro Y que no puedo callar Es el vacío que no puedo llenar Esa palabra que me falta al hablar Es mucho más Es el amor latente y presente A la que hago en realidad Es el vacío que no puedo llenar Esa palabra que me falta al hablar Es mucho más Es tan diferente, tan especial Es que es tan distinta a las demás Es el vacío que no puedo llenar Es el vacío que no puedo llenar Tengo todo y esa es mi verdad Es el vacío que no puedo llenar Es el vacío que no puedo llenar Por más que trate no te puedo reemplazar Es mucho más Es mucho más Es que el vacío que no puedo llenar Es que el vacío que no puedo dejar Gracias por ver el video.